¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Volvemos a traer un vídeo al canal y tenemos que repasar dos cosas muy importantes. La primera, el evento que empieza mañana, que viene repleto con muchísimas cosas y algunas muy, muy importantes que hay que aprovechar porque es una de esas cosas que solo pasa una vez al año con el evento de Halloween. Vale, ahora nos meteremos en ello. Y la segunda es que han sacado una nueva funcionalidad de algunas cosas nuevas en general para la aplicación para Pokémon GO que también hablaremos al final del vídeo. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Tenemos las travesuras de Halloween en Pokémon GO que se dividen en dos partes, en dos eventos dentro de un evento global que es todo el evento de Halloween. El evento global empieza mañana día 15 y dura todo el mes hasta el 31 y las dos partes, como podéis ver por ahí arriba, sería del 15 al 22 y el otro del 22 al 31. Vamos a ver primero lo general, lo que trae en global todos los 15 días y luego veremos las dos partes, las dos semanitas que nos traen, ¿vale? Por aquí tenemos el global, como os digo, hasta el día 31. Nos trae una historia de las travesuras que continúa, o sea que la investigación de Jopa la podemos continuar. Nos traerá otro trocito más de esa investigación de Jopa. Espero que sea un trocito más largo, teniendo en cuenta que en Halloween tiene más sentido, que sea un poquito más largo. También nos traerá una Copa Halloween, ¿vale? La Copa Halloween es Copa de PvP, siempre es de 1500 y, bueno, pues está guay, la verdad, poder tener una Copa extra. Esto, si queréis, ya hablaremos en un futuro en un directo de PvP, no voy a meterme ahora en hablar de los tipos y todo de la Copa. Investigación especial y temporal del evento. Esto no tiene nada que ver con la investigación especial de Copa. Esto es otra más a más, aparte de la de Copa que podremos adelantar, a más a más nos trae una investigación especial y temporal del propio evento de Halloween, ¿vale? Nos dice que los Pokémon de tipo fantasma están apareciendo con más frecuencia de lo normal, lo que pasa siempre en Halloween. Y el profesor Willow quiere que investiguemos el asunto. Así que lo más interesante de todo es que Jamask ha empezado a aparecer en estado salvaje, cosa que no pasaba. Antes era de la especial de sello o de investigación de campo, ¿vale? Así que está bastante guay, lo que ha despertado el interés de los Pokémon fantasma. Veremos qué pasa, no voy a seguir con esto, pero mola bastante, ¿vale? Y también habrá una investigación temporal, aparte de esta especial, disponible que estará centrada en la Copa Halloween y en los combates. Así que nos van a hacer combatir bastante para esa investigación temporal. Después tenemos los bonus. Esto es algo único, es algo exclusivo que solo pasa en Halloween, ¿vale? Así que hay que aprovecharlo bien porque es una burrada. Doble de caramelos por transferencia. Bueno, esto no es algo... esto es algo que pasa siempre en horas destacadas. Pero doble de caramelos por captura, más doble de caramelos por eclusión, más caramelos XL garantizado al caminar. Todo esto no pasa nunca. Todo esto junto es algo exclusivo que siempre pasa... Bueno, los caramelos XL es nuevo, pero vaya, me entendéis, ¿vale? Es algo que solo pasa en Halloween, el doble de caramelos por todo prácticamente. Y sobre todo el doble de captura está muy, muy bien, ¿vale? Si podéis aprovechar no solo los propios Pokémon del evento, sino algunos Pokémon de investigación de campo que os resulten interesantes. Por ejemplo, me faltan caramelos de Keeble, pues te puedes buscar misiones de campo de Keeble, aunque hay pocas. Pero es un ejemplo para que me entendáis, ¿vale? Está muy, muy bien un doble de caramelos. No hay doble de caramelos XL, ¿vale? Que seguro que a uno se lo pregunta. No hay doble de caramelos XL. Sería una locura. Pero sí que hay XL garantizado al caminar. Que eso se puede aprovechar muy bien con Pokémon como Gyarados, por ejemplo, que te da caramelos muy rápido. Y Pokémon así. Incluso Pokémon que sean a 3 kilómetros también está bastante bien un caramelo XL. Garantizado, ¿vale? La música de Pueblo Lavanda. Esto lleva pasando desde el primer, creo, evento de Halloween de Pokémon GO. Y mola una barbaridad que tengamos la música mítica de Pueblo Lavanda. Y después tenemos Pokémon disfrazados. Mirad qué guapos los nuevos Pokémon disfrazados de este año de Halloween, ¿vale? Tenemos a Pikachu que tiene un sombrerito. Yo creo que es de los mejores sombreros que se han hecho. Bastante chulo. Mi preferido también os digo que es Grifloom. Después tenemos a Piplap que está interesante para farmear caramelos XL. Empolion es muy buen Pokémon, ¿vale? Empolion siempre me molesta mucho con esa combinación acero-agua. Y, oye, puede estar muy interesante aprovechar que sale Piplap por el disfraz. También para farmear caramelos XL. Y después Drifloom que es mi favorito. Drifloom disfrazado es mi favorito. Ahora veremos cómo se consigue. Me flipa. Me encanta. Y además los tres pueden salir shiny. O sea, tener un shiny con disfraz siempre es algo muy exclusivo. Siempre es algo muy difícil. Así que para los amantes del coleccionismo, esto cuidadito, ¿eh? Esto cuidadito. Y os digo que mi favorito es Drifloom. Ponedme en comentarios cuál es vuestro favorito de los tres disfrazados. Yo lo tengo clarísimo, la verdad. Yo lo tengo bastante, bastante claro. También nuevos artículos de pegatinas y nuevos artículos para el avatar, ¿vale? Cabeza de calabaza de Pikachu. Que está aquí, está guapísima, la verdad. Camiseta de Punkaboo, pantalones de Punkaboo, diadema de copa y pegatina de la cara de Halloween. Los tenemos aquí un poquito en el ejemplo de la foto. Fijaros aquí, una pegatina en la cara. Bueno, eso no me mola mucho. Lo de la cabeza de Hopa está bien, ¿vale? También los pantalones y la camiseta de Punkaboo están guapos. Pero lo que más me mola a mí, sinceramente, es la cabeza de Pikachu calabaza. O sea, está guapísimo. Tengo ganas de quitarme mi gorro de Pidaf para ponerme ese cabezón de Pikachu calabaza. Está bastante guapo. Y las pegatinas por aquí están. Me flipa, por cierto, que Niantic ponga así las noticias, ¿eh? Gracias, Niantic, por anunciar así las noticias para que podamos ver todo en imágenes. Está muy, muy guapo, ¿vale? La verdad es que las pegatinas es algo que no usamos... Yo no suelo usar Runca, pero sinceramente están chulas y siempre nos ponen, ¿eh? O sea, está guay ese punto extra. Tenemos packs nuevos que realmente lo que cambia es el visual de los packs. Más o menos es lo mismo de siempre. No son mejores los packs en Halloween o pueden ser mejores que en otros eventos. Pero os voy a decir cuál para mí es el mejor de los tres packs, ¿vale? Tenemos el pack espeluznante, el de 500 monedas, 50 Pokéballs, un pase remoto, dos Super Incubadoras y cuatro Incienso. Sinceramente merece la pena porque las dos Super Incubadoras ya se te va. Ya se te va bastante. Pero es justito. Realmente es justito las 500 monedas. No merece la pena para mí el pack pequeñito. El pack espanto, este para mí es el que más merece la pena porque te viene 16 Pases Premium. Que los 16 Pases Premium ya son 1.600 monedas. O sea, ya te has rentado solo con los Pases Premium. Ocho Super Incubadoras. Ocho Super Incubadoras. Esto también rentaría ya, ¿vale? Cuatro Inciensos y cuatro troces de estrellas. Lo que más me gusta de este pack es que todo lo que viene es útil. Todo lo que viene es útil. Aunque seas un jugador de nivel alto, nivel bajo, todo es útil. Porque muchas veces el lugar de Incienso te viene huevo de la suerte. Y no siempre es útil, no siempre es necesario huevo de la suerte. O te vienen Pokéballs que las puedes farmear con paradas. No, todo lo que viene aquí es cosas de monedas. Y todo lo que viene aquí merece mucho la pena. Luego el pack Calabaza, que sería el pack Aventurero de siempre, ¿vale? Que también son 1.500 monedas. 18 Super Incubadoras, que está muy bien. Dos Incubadoras normales, cuatro Inciensos y cuatro troces de estrellas. También está muy bien, sinceramente. Si sois de los que os mola abrir huevos, hombre, pues os conviene más el tercero, ¿vale? Pero si os gusta combinar el abrir huevos con hacer raids. Y si vais de forma física, que son los pases premium. El segundo pack está muy, muy bien. Porque aparte de los pases vienen muchas Incubadoras. Normalmente no vienen tantas Incubadoras con tantos pases, ¿vale? Así que está bastante guapo el pack. ¿Qué más tenemos? Ahora ya nos centramos en la parte 1. Lo que solo dura del día 15 al día 22, ¿vale? La primera parte del evento que se centra, sobre todo, en que se desbloquea a un nuevo Pokémon. Bueno, por aquí también desbloqueamos la historia, investigación especial, temporada travesuras. Lo que hemos dicho antes, ¿vale? Empieza, podemos volver a seguir con la investigación de Hoppa, ya lo sabíamos. Pero, ojito, que tenemos nuevo Pokémon. Aquí lo tenemos, ¿vale? Para evolucionarlo tendremos que seleccionar a Slowpoke de Galar como compañero. Y atrapar 30 Pokémon de tipo Psíquico. Interesante cómo poder evolucionar a nuestro Slowpoke de Galar. A Slowking de Galar será teniendo de compañero y atrapando 30 Pokémon Psíquicos. Y fijaros que visualmente está guapísimo, ¿eh? Visualmente está muy guapo este Pokémon. O sea, a mí me flipa lo bonito que está. Al menos en la imagen se ve muy bonito. Ya veremos en el juego, ¿no? Pero se ve muy, muy, muy bonito, ¿vale? Muy, muy, muy bonito. Encuentros salvajes. Lo que podemos aprovechar todos. Lo que podemos aprovechar todo el mundo, ¿vale? No tiene nada que ver con el gasto de monedas. Algo gratis. Te pones ahí a jugar. ¿Y qué te encuentras? Pikachu de travesuras con el gorrito. Bien. Uno de los disfrazados lo podemos conseguir fácil. ¿Vale? En estado salvaje. También tenemos a Zubat. Un Pokémon que, bueno, pues yo sinceramente me faltan un par de Shinies. Así que me mola. Y además en PPP, ojito, que hay algunas copas. En las que Golbat y Crobat están fuertes. ¿Vale? Así que no está nada mal sacarlo ahí en estado salvaje. Intentar sacar uno bueno. Drowsy, Hypno. ¿Qué decir? Pokémon buenísimo en Gobatel. Y además un Pokémon psíquico para capturar, para alucinar al Slopo. Ghastly. Siempre mola. Ghastly siempre va bien. Sinceramente a mí me gusta. ¿Vale? Spinarak. Que no la... Es nuevo Shiny. ¿Vale? Spinarak es nuevo Shiny. El nuevo Shiny del evento va a ser Spinarak. Y mola un montón el Shiny. ¿Vale? O sea, mola... Espera. Lo tengo... Creo que lo tengo por aquí. Dame un segundo que lo tengo... Lo tengo aquí. ¿Vale? Ahí tenéis el Shiny de Spinarak. Y Ariados, que están guapísimos. ¿Vale? Tenemos ahí azulito y moradito. Están muy bonitos. ¿Vale? Después, ¿qué más tenemos? A Misdreabus. Un Pokémon bastante flojete. No sirve para PvP. No sirve para Raids. Aquí el único que es solo coleccionismo. Shuppet. Un poquito como Misdreabus. El Piplat. También lo podemos encontrar en estado salvaje. El único disfrazado que no encontramos en estado salvaje va a ser Driflum. Que ahora veremos cómo conseguirlo. ¿Vale? Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos Stunky. El único junto con Gotita. Que no sale Shiny salvaje. Una lástima. Y Wobat. Que también nos puede salir Shiny. Y es otro Pokémon psíquico junto con Gotita. Para poder evolucionar nuestro Slowpoke. Y además aquí nos pone. Con un poco de suerte. Podréis encontraros con el Jamask. Cuando te dicen con un poco de suerte. ¿Vale? Con un poco de suerte. Significa que es el más raro de encontrar. Que salen poquitos en estado salvaje. Pero pueden llegar a salir. Solo que salen menos que el resto de arriba. Y si fijaros. Aquí nos ponen el iconito de Shiny. Y por eso sabemos que Spinarak es nuevo Shiny. ¿Vale? Está muy guay esto. Está muy guay. Incursiones. Aquí veremos cómo conseguir al Driflum. ¿Vale? De Raid. ¿Qué tenemos en el evento? El Slowpoke de Galar. Una pena que el Slowpoke no salga salvaje. Pero bueno. Haces una Raid. Y con un Slowpoke ya lo puedes evolucionar a Slowking. ¿Vale? Tampoco es el fin del mundo. Tenemos a Murkrow. Muy buen atacante. Siniestro volador. Scraggy. Muy bueno PvP. El Jamask. Que lo podemos sacar de forma salvaje. Pero saldrán pocos. Y el Spur. Y después en Raid de 3 estrellas. Aquí tenemos ese Driflum disfrazado. Que a mí me flipa. También tenemos a Vanette. Tenemos a Sableye. Que siempre está guay para farmear XLs. Y el Raid. Sua Lola. Que es un Shiny espectacular. Y también un Pokémon que puedes mirar de llevar. Tanto en Super como en Ultra. Y en Raids legendarias. Como ya sabéis. Está Giratina. Que aprovecho en este vídeo. Aunque va a ser un vídeo bastante larguito. No me importa. Cómo vencer a Giratina. Vamos a repasar en un momentito. Cómo conseguir a Giratina. Bueno de lluvias. El perfecto de Giratina. De Raid. Sin el clima. 1931. Con el clima a favor. Que sería el de niebla o el de viento. 2.414. ¿Qué estadísticas tiene? Un poquito. Un ataque un pelín bajo. 187. Pero tiene muy buena defensa. 225. Y una vida de locos. 284. Es un Pokémon Fantasma Dragón. Así que tiene bastantes debilidades realmente. Hada. Siniestro. Dragón. Hielo. Y Fantasma. Los movimientos buenos para Giratina. De básico. Tanto Drago Aliento como Garra Hombría. Son buenos movimientos. Y de cargados. Sombra Bill y Garra Dragón. Aunque también se puede llevar hasta con poder pasado. Realmente todos los movimientos de este Pokémon. Son rentables. Y funcionan. La verdad. ¿Cómo ganarlo? ¿Con qué Pokémon tenemos que ir a reventar a ese Giratina? Sobre todo con Dragón. Es lo mejor. Porque hace más DPS. Pero si Giratina tiene ataques Dragón. Podéis ir también con Siniestros. Con Fantasmas. Hay muchas combinaciones. Aquí la infografía de Legends. Nos dice que Rayquaza. Salamence. Palkia. Garchomp. Incluso Haxorus. Son buenos Pokémon Dragón. Pero yo también incluiría aquí al Darkrai. Incluiría a Giratina Origen. Incluiría a Chandelure. Pondría también por aquí a Weabile. Que te sirve como hielo y como Siniestro. Incluiría a Tyranitar. A Hundum. Podéis llevar también a Gengar. En Megas. Mega Gengar. Mega Hundum. Mega Gyarados. Perfectos ahí. Y de Oscuros. Salamence. Dragonite. Y Mamoswine. Que Mamoswine también lo podríamos llevar contra el Giratina. Sin que sea Oscuro. Realmente es un Pokémon que tienes infinitas combinaciones. Para ganarle. Es bastante sencillo tener Pokémon para ganar al Giratina. Mega Incursiones. Como ya sabéis va a estar Mega Gengar. Aunque luego se vendrá Mega Absol en la parte 2. Todos pueden salir Shiny. El Giratina puede salir Shiny. Y el Gengar también te puede salir Shiny. Cuando lo derrotas en la raid. Huevos de 7 kilómetros. Un poquito flojos para mi gusto. Las raids estaban bien. Sin más. Algunas cosas bien. Otras cosas más flojas. Pero los huevos para mí están bastante flojitos. ¿Vale? Tenemos Spinarak. Que sí. Es el nuevo Shiny. Pero sale salvaje. Misdrabus también sale salvaje. Shuped. Sale salvaje. Así que lo exclusivo. Podríamos decir que es de huevo. Es Chigling. Y Lidwick. Y sinceramente. Lidwick. Lo podemos sacar ya de otras maneras. ¿Vale? Go Battle. Por ejemplo. Y Chigling. No sale Shiny. Algún día lo activarán. No merece la pena ponerse ahora a buscar a Chigling. Así que. Sinceramente para mí. No merece la pena abrir huevos. Del evento. ¿Vale? Podéis abrir huevos generales. Para aprovechar el doble de caramelos que trae de huevo. Pero estos de aquí. No merecen mucho la pena. ¿Vale? Después. De forma rara. ¿Vale? Que es más difícil. Hay una probabilidad mucho más baja. Que te salgan de huevo. Estaría Gullet. Y Llamas de Galar. Que estabas en las mismas. No sale Shiny. Si no tienes el Llamas de Galar. Y lo quieres mucho. Bueno va. Si lo quieres intentar sacar ahí de huevito. Que no hay mucha manera más. Pues vale. Pero. La verdad. Para mí no merece mucho la pena abrir huevos. Encuentros de tareas de investigación de campo. Esto siempre está guay. Esto siempre está interesante. ¿Vale? De investigación de campo. Va a haber muchos Pokémon que podremos conseguir. Me gusta. Porque siempre es una buena forma de intentar sacar un Shiny. O un bueno de uves. Tenemos el Pikachu disfrazado. Otra manera de intentarlo conseguir. El Zubat. Bien. Drowzee. Spinnerak. Piplak. Wobat. Y Gotita. Para mí el más flojo. Gotita. El resto. Te puede salir Shiny. Y están chulos. ¿Vale? La verdad es que están bastante chulos. Después. Con un poco de suerte. Atención aquí. Porque sí que se podrán conseguir de investigación de campo. No sólo de Raid o de Huevo. Hay otra forma de conseguirlos. Driflum. Y Llamas de Galar. Te dice con un poco de suerte. Porque serán difíciles de encontrar las investigaciones de campo. En las que podremos conseguir estos dos. Pero las podremos conseguir. ¿Vale? Así que no es necesario abrir huevos para conseguir el Yamask. Y no es necesario gastar pase para conseguir el Driflum. Aún así el Driflum merece bastante la pena. Porque te da sí o sí un caramelo XL. Así que el Driflum siempre merece la pena. El Llamas de Galar. Buscar una investigación de campo. Aunque te cueste. Y no te hace falta abrir huevos. ¿Vale? Eso es mi recomendación. Vamos a la parte 2. Que la parte 2. A mí es la que más me mola. La verdad. La parte 2 es la que más me gusta. Del día 22 al día 31. Tenemos la parte 2. En la que. No sacan más Pokémon nuevos. Al principio el único nuevo era el Slowking realmente. Aunque no tenemos nuevo Shiny. Aquí tenemos nuevos Pokémon ya en estado salvaje. ¿Vale? Tendremos el debut de Punkaboo y de Phantom. Que evolucionan a Gurgaste y a Trevenant. Vamos a verlos por aquí. ¿Vale? También nos dice que desbloqueamos más investigación de travesuras. Para intentar conseguir a Hoppa. ¿Vale? El profesor Willow ha tenido un encuentro con pues Phantom y Trevenant. Y habrá historia con los nuevos Pokémon. ¿Vale? Debuts en Pokémon GO. Aquí los tenemos. ¿Vale? Debuts de Phantom, Trevenant, Punkaboo y Gurgaste. Pokémon que molan mucho. Pokémon fantasma planta. ¿Vale? Y mola bastante. Mola bastante. Es una combinación que diría que no había. Había planta siniestro. Pero no había planta fantasma todavía en el juego. Así que mola un montón. Y Trevenant a mí me flipa. Trevenant me flipa. Aunque el especial por así decirlo que han hecho en el debut es Gurgaste. Porque viene con distintos tamaños. Y esos tamaños tienen distintas estadísticas. ¿Vale? Vamos a ver que aquí nos lo dice. ¿Vale? Nueva mecánica de tamaños. Algo nuevo en Pokémon GO porque cambia las estadísticas. Y el visual. Antes no. Antes hay tamaños en el juego. Pero no tenían. Nunca hacían nada esos tamaños. Solo servían para la medallita del Rattata. Y poco más. ¿Vale? Con la incorporación de Punkaboo llega una nueva mecánica Pokémon GO. Punkaboo de gran tamaño serán más grandes en el juego. Atención aquí. ¿Vale? Tenemos el tamaño pequeñito. O sea, se verán. Y tengo ganas de ver el mapa. A ver si se ven pequeñitos y grandes en el mapa. Y también cuando los captura. Esto va a molar un montón. Esto está muy guapo. Tamaño pequeño. Tamaño normal. Tamaño grande. Y tamaño extra grande. Y cuando lo evolucionas igual. ¿Vale? Cuando lo evolucionas también. Esto mola porque como es una calabaza. Y ese evento de Halloween. Realmente está bien hecho que este sea el Pokémon en el que hagan esto por primera vez. Porque pega todo con Halloween. O sea, ¿os dais cuenta de lo bonito realmente que están haciendo este evento? Realmente lo están haciendo espectacular. Hay muchísimos detalles en este evento. Y como os digo. Cada tamaño tiene distintas estadísticas. ¿Vale? Ya veremos cuál es la mejor. Cuando sepamos más o menos cuál es la mejor. De todas las estadísticas para PBB. Pues ya hablaremos de ello. ¿Vale? De momento habrá que esperar a que salga. Para acabarlo de ver. Pero mola un montón esta mecánica de los tamaños. La verdad. Desafío de colección. ¿Vale? Podrás celebrar el debut de Punkaboo. Con la nueva mecánica. Y habrá un disponible en desafío de colección. Supongo que te pedirá atrapar un tamaño de cada. ¿Vale? Encuentros salvajes. Aquí cambia. ¿Vale? Aquí cambia. Ya no tenemos Pokémon de tipo psíquico. Ahora tenemos fantasmas y siniestros. Aquí tenemos Gasly y Murkrow. Antes ya estaba Gasly. Aparte del Pikachu. Ahora también tenemos a Murkrow. Misdrabus se repite. Shuppet se repite. Piplap se repite. Pero tenemos a Purloin. Que sinceramente. Tampoco era muy necesario. ¿Vale? Pero tenemos a Phantom. Tenemos a Punkaboo tamaño pequeño. Y Punkaboo tamaño normal. Fijaros que no dice nada del grande y del extra grande. Porque esos serán los raros. Lo que te costará conseguir. Al igual que el Haunter. El Llamas de Lidwick. Todos estos Pokémon aparecerán menos. Pero te salen en estado salvaje. Que a veces hay gente que se lía con esto. Salen menos pero salen. ¿Vale? Entonces vas a poder conseguir también el Llamas de forma salvaje. Y Lidwick. ¿Vale? No es necesario abrir huevos tampoco para conseguir el Lidwick. Así que ya os digo que para mí abrir huevos en este evento no tiene mucho sentido. Incursiones. Que nunca están de más. Aquí tenemos al Llamas de Galar. De incursión. El Llamas normal. El Murkrow. Phantom. Y el Punkaboo tamaño normal. El único que sale de Raid es el de tamaño normal. ¿Vale? Incursiones de 3 estrellas. Sigue estando Driflum. Genial. Lampen. Cuidado aquí para conseguir XLs. Vanete. Y Marowat de Alola. Que para el que no lo tengas muy buen Pokémon. Pues está genial que podáis hacer alguna Raid para conseguirlo. ¿Vale? Darkrai. Que aparecerá en incursiones de 5 estrellas. En esta parte 2. ¿Vale? A partir del día 22 tenemos a Darkrai. El mejor Pokémon siniestro del juego. Y además vendrá con un ataque Legacy. Bomba Lodo para PvP. Muy interesante. Ese Darkrai. Muy muy interesante. Mega Raids. Debuta por primera vez en Pokémon GO. Mega Absol. Que va a tener más de 300 de ataque. Cuando esté Mega evolucionado. Muy buena Mega también como atacante siniestro. ¿Vale? Después fin de semana especial de incursiones. Vamos a tener el último fin de semana. El 30 y el 31. Un fin de semana que se va a basar en la incorporación de Mega Absol. Y tanto Mega Absol como Darkrai aparecerán con más frecuencia en Raids. Vamos a tener un fin de semana de Raids a saco de Mega Absol y de Darkrai. Uf. Qué ganas de ese fin de semana. Qué ganas de ese fin de semana amigos. Vamos a podernos despedir a lo grande de Darkrai. Después tenemos huevitos. ¿Vale? Huevos de 7. A ver si aquí mejoran un poquito los huevos. Tenemos Spinarak. Misdreavu. Shuppet. Lidwick. Y Phantom. Todos los podemos conseguir en estado salvaje. Así que para mí no merece mucho la pena. Pero bueno. Si lo queréis como extra. Allá vosotros. Yo os doy mi opinión. ¿Vale? Llamas de Galar y Golet como raros. Pero también se pueden sacar. En cuentos de tarea de investigación. Sigue estando el Pikachu. El Ghastly. El Spinarak. El Shuppet. Y aquí tenemos también a Duskull. Que ha tenido Community Day. Ya dirás tú. ¿Para qué? Lo quiero otra vez. Pero bueno. Y el Pipla. ¿Vale? Y de raros. Pero muy interesantes. El Yamask. Y el Yamask de Galar. Aquí nos quitan el Triflum. Para ponernos el Yamask. Con opción a Shiny. Que también mola bastante. ¿Vale? Y por aquí ya termina todo lo que hemos hablado del evento. La verdad. Está espectacular el evento. Hay muchas cosas aprovechables. Hay muchas cosas que molan. ¿Vale? Los Pokémon de colección. Ahí depende de vosotros. Pero hay muchos Caramelos XL. Que se pueden aprovechar. Que hemos estado viendo. El Haunter. El Driflum. El Pikachu mismamente. Para los XL. Realmente. Realmente tiene muchas cosas aprovechables el evento. ¿Vale? En estado salvaje de la parte 1. Y os digo. El Zubat mola. El Drowsy está muy bien. El Pipla. Está muy bien. El Yamask. Aunque te salga menos. Está muy bien. También de investigación de campo. Está espectacular el Driflum. No sé. Hay muchas partes que molan. ¿Vale? Hay muchas partes que molan. Y está muy bien el evento. Está muy bien el evento. Vamos a hablar de una cosa más. Vamos a hablar de una cosita más. Me tengo que ir para arriba. Para arriba del todo. A ver. Y ahora no se me va a cargar. ¿En serio? Vale. Sí. Sí. Aquí está. Nuevas experiencias para el juego. ¿Vale? Aquí tenemos las 5 cositas nuevas. Sugerencias de emote para nuevos entrenadores. Bueno. No nos cambia nada. Un conjunto ampliado de consejos. Para la gente nueva que tenga más consejos. Está bien. Nuevas funcionalidades para las paradas. Ahora veremos qué es esto. Actualizaciones de la eclosión de huevos. Podrás omitir. Podrás quitarte la animación. A mí sinceramente. Yo prefiero la animación siempre. Entonces. Pero bueno. Para quien sea TryHare y vaya muy rápido. Pues está bien poder quitar la animación. ¿Vale? Y una historia de investigación. Para la gente nueva. Para la gente que llega nueva al juego. Una historia para. Supongo que enseñarles a jugar. Por así decirlo. También está guay. Sinceramente todo esto. Me parece que está bien. Pero vamos a lo que nos interesa más a todos. ¿Qué significa eso de nuevas funciones? Funcionalidades para las pokeparadas. Pues si vamos aquí a una de las sugerencias. ¿Vale? Si vais al soporte. Y en artículos principales. Hay una pregunta que pone. ¿Cómo potenciar paradas? Ya nos lo dicen. ¿Vale? Una parada se ve así. Y habrá paradas. No todas. Solo algunas paradas. Esto ya me parece un poquito feo. Que no sean todas. Pero bueno. Algunas paradas se podrán potenciar. Y irán subiendo de nivel. ¿Cómo se suben de nivel? Con la RA+. ¿Vale? Por aquí nos lo dice. Tocas la pokeparada. O el gimnasio. También se podrá potenciar un gimnasio. ¿Vale? Tocas el botón de potenciar. Situado abajo a la derecha. Y le das a escanear. En la parada. O el gimnasio. Si es la primera vez. Tendrás que decirle. Que lo estás haciendo de forma segura. Y escaneas la parada. Con la RA. Escanear significa. Que te vas a tener que hacer un mini vídeo. De lo que hay alrededor. De esa pokeparada. Y tendrás que enviar. Que cargar el vídeo. A Niantic. ¿Vale? Esto gasta bastantes datos. Cuidado. Y es bastante. Bueno. Bastante tedioso. ¿Vale? La parada la veremos. Como va mejorando. Porque. Veremos que va teniendo pestañitas. ¿Vale? Aquí tiene una. Aquí tiene dos. Y aquí tiene tres. Como se ve en la imagen. ¿Vale? De momento. No se sabe. Eh. Qué cosas. Extras. Nos van a dar. Las pokeparadas. ¿Vale? Solo sabemos esto. Mmm. Sinceramente. Bueno. No sé. Está bien. Es un extra. Que está bien. Pero. Me hubiese molado. Que fuese de otra forma. Y no solo el tema de la RA. Porque ya estaban. Las investigaciones de campo. RA. Que te hacían esto. O sea. Lo que hacíamos. Con las investigaciones de campo. Que hay un vídeo en el canal. Explicándolo. Es exactamente. Lo que habrá que hacer. Lo mismo. Que habrá que hacer. Para potenciar las paradas. Podrían haber sacado otra forma. Pero bueno. Esta es la manera. Ya veremos cuando salgan. Ya haremos un vídeo. En la calle. Probándolo. Y viendo esos bonus. Que nos van a dar. A ver si merece tanto la pena. O no. Ponernos a hacer un vídeo. Y mandárselo a Niantic. De la RA. De la pokeparada. ¿Vale? Hasta aquí. El vídeo. Espero. Espero que os haya ayudado. Espero que os haya entrado el hype. Por lo que empieza mañana. Por ese espectacular evento de Halloween. Repleto de mil cosas. O sea. Mil cosas. Va a tener el evento de Halloween. Me muero de ganas de empezar. Así que nada. Dejad un pedazo de like. Si os ha gustado. Y si os ha ayudado. Suscribiros. Y activar la campanita. Para enteraros de todos los vídeos. Y directos. Que esta tarde veremos directo de Giratina. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!